La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu vida Hermanos y hermanas, tenemos un gran compromiso con nuestras familias Una pareja de esposos cristianos, católicos Su primera misión es buscar la santidad Es importante esta internalización hermanos y hermanas Nuestra vocación es la santidad Dios nos ha creado para que vivamos en santidad ¿Qué es lo primero que debe internalizar la pareja? Mi amor, Dios nos ha unido en el santo matrimonio Para que vivamos en santidad Es lo primero en la catequesis prematrimonial Debemos empeñarnos hermanos y hermanas en educar a los jóvenes En educar a los jóvenes En este gran compromiso de vivir en santidad Hay que fortalecer esa catequesis prematrimonial Hablarle al corazón Los muchachos y las muchachas Que comprendan que Dios permite esa unión sagrada Para la santidad Y luego la responsabilidad que tienen de educar a sus hijos En la doctrina, en la fe católica Educar a sus hijos Darles valores a sus hijos Valores que le den Que le den consistencia a la existencia El valor de la familia El valor absoluto de Dios El valor de la oración Del estudio Del trabajo El valor de la sexualidad Que conozcan la Biblia La palabra de Dios Y que la palabra de Dios Sea La norma de conducta De los hijos Que la palabra de Dios sea la norma de conducta De la familia Esos diez mandamientos Hay que aprendérselos Y recitarlos Permanentemente Vivirlo Amar a Dios Sobre todas las cosas Santificar la fiesta Honrar al padre y madre No matar No adulterar No desear la mujer del prójimo No hablar mentira No robar No codiciar Honrar al padre y madre Ese mandamiento Tan importante Los diez mandamientos Hermanos Eduquemos a nuestros hijos Con la palabra de Dios Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra Para mis pasos Luz en mi sendero La Biblia La Biblia La Biblia ilumina tu vida La Biblia ilumina tu existencia La Biblia La Biblia te permite El comportamiento correcto En la relación con los demás La Biblia La Biblia le da consistencia La Biblia ilumina tu vida Y nos lleva hermanos y hermanos Y nos lleva hermanos y hermanas A la gran iluminación Que es el despertar La conciencia de la filiación divina La conexión con nuestra esencia La certeza La certeza De nuestra esencia Naturalmente El niño La niña Socializando Se conecta con su existencia Con su existencia Humana Pero que hermoso Y mucho más hermoso aún Que el niño Socializando Con las cosas divinas Se conecte con su esencia Conectar al niño Con su esencia Trabajar De un proceso De educación Para que el niño La niña Vaya creciendo Conectado No solamente Con su existencia Sino conectado Conectada Con su esencia Para lograr Niños y niñas Iluminados Iluminadas Como Jesús y María El primer acto Consciente Del niño Jesús Fue Abba No papá José Mamá María Sino El Abba Eterno Trabajemos Hermanos Y hermanas Para que El primer acto Consciente De nuestros Niños y niñas Sea también Abba Bendito Y alabado Para que Nuestro primer Acto Consciente Para que El primer acto Consciente De nuestros Niños y niñas Sea Nación de Nación de Gracias Hermoso evangelio Juan 10 Juan 10 Del 11 Al 16 Donde aparece Un Yo soy De Jesús Recuerden que Juan Nos menciona 7 Yo soy De Jesús En el capítulo 10 En el capítulo 10 El verso 11 Yo soy El buen Pastor El buen Pastor Da su vida Por las Ovejas Capítulo Bellísimo Capítulo 10 De Juan El buen Pastor Que da la vida Por sus Ovejas Voy a permitirme Brevemente Hermanos Hermanas El comentario Aunque no está Incluido En el evangelio De hoy Pero es bellísimo El capítulo El verso 10 Donde dice Jesús Que El ladrón No viene Más Que a robar Matar Y destruir Hermanos Hermanas El principal Ladrón ¿Saben quién es? El pecado Hermanos Hermanas Cuántas Muertes Cuántos Sufrimientos Cuánto Dolor Origina El pecado Solo viene A robar A destruir Y a matar El pecado Que destruye Una familia El adulterio Por ejemplo Del hombre De la mujer Destruye Una familia El adulterio Que produce Muerte El robo Que produce La destrucción De toda una familia El alcohol Que produce La muerte La droga Que produce La autodetrusión Quien viene Quien viene a robar Y a matar Hermanos Hermanas Es el pecado La consecuencia Del pecado Es la muerte Huyamos Hermanos Hermanas Del pecado Verso 10 Verso 10 Una acción Una acción Impropia De un hijo De Dios El matar El robar El hablar mentira La envidia Etcétera Jesús Jesús Que es el buen Pastor Ha venido Para que tengamos Vida Y vida en abundancia Leamos detenidamente Hermanos Hermanas Este hermosísimo Capítulo 10 Del evangelio De San Juan El buen Pastor Y vivamos Esa relación Tan profunda De las ovejas Con el pastor Dice Jesús Que Él da su vida Por las ovejas Las ovejas Lo conocen A él Y él Conoce A las ovejas Y él llama Por su nombre A las ovejas Y que hermoso Por ejemplo Cuando Jesús Pronunció El nombre De María Después de haber Resucitado María Por su nombre Reconoce La voz Del pastor María no sabía Que aquel ser Era Jesús Resucitado Pero cuando El buen pastor Pronuncia El nombre De María Ella despierta A la buní Maestro Eres tú Qué hermoso Hermano Es hermana Cuando Jesús Pronuncia Nuestros nombres Y despertamos Él es el buen pastor Él ha venido Para que tengamos vida Vida en abundancia Y esa vida Se genera en nosotros Cuando Obedecemos A Jesús Quien me ama Guardará Mis mandamientos El amor La paz La La no violencia El perdón La humildad Jesús es El buen pastor Él me alimenta Él mismo Se me autodona En su cuerpo Y en su sangre Y Él Ha venido Para que tengamos Vida Y vida En abundancia Adoremosle Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y tirador Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima. De San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, Ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice el planeta tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Amado, bendito. 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 Gracias por ver el video.